Hoy voy a preparar la receta que una de ustedes nos recomendó que es el curry de coliflor y garbanzos. Me llamó la atención, la quise hacer y se las filmo para que la tengan todas ahí. Para eso necesitamos una cebolla roja cabezona, dos dientes de ajo finamente picado, jengibre como un tamaño así de un pedazo de jengibre rallado, un palo de limonaria finamente picado, una lata de leche de coco, una lata de tomates de estos diced tomatoes que vienen listos y una lata de garbanzos, la cabeza de un coliflor cortada en cabecitas pequeñas y previamente blanqueado en agua caliente con sal, cilantro para decorar, hojas de laurel, semillas de comino y de cilantro, tostado y espichado o molido en un moledor de especies, pimienta cayena, sal y pimienta, turmeric que se me olvida siempre el nombre, curry, masala y el jugo de un limón. Para eso entonces tengo en una cazuela pongo dos cucharadas de gui y vamos a añadir la cebolla y el ajo y cuando estén transparentes les muestro que sigue. Como ustedes se ven cuenta ya la cebolla está transparente y ya empezaron a salir los aromas, así que ahora vamos a seguir con el jengibre y la limonaria que son como los que van a dar estos sabores asiáticos deliciosos a este curry y lo siguiente, vamos a hacer la salsa. Entonces vamos a poner los tomates, los garbanzos y la leche de coco. Si ustedes creen que necesitan mas salsa pues le añaden otra lata de leche de coco que es lo que está recomendado, pero uno va mirando dependiendo de que tanto coliflor tiene. La idea es que sea salsudo, es un curry. Quiero bajar el fuego para que esto se vaya incorporando. Y lo siguiente sería entonces añadir todas las especies que le van a dar el sabor al curry. Uy, este olor está increíble. Entonces vamos a poner una cucharada de cada uno de los ingredientes. Tengo, aquí tengo junto el comino con el con el cilantro molido una cucharada una cucharadita, perdón, cucharadita una cucharadita del curry. Hoy le voy a poner curry masala. Ustedes ven que curry tiene bien rico una cucharada de cúrcuma. Yo no sé por qué me cuesta tanto trabajo aprenderme el nombre en español de la cúrcuma una cucharadita de cúrcuma una cucharadita de cúrcuma una cucharadita de cúrcuma y aquí viene el picante que le tengo mucho respeto que es la pimienta cayena y yo recomiendo siempre empezar con muy poquito hagan de cuenta media cucharadita, es más fácil después aumentarle que disminuirle. vamos a poner las hojas de laurel vamos a poner un poquito de pimienta, no mucha sal revolvemos y es aquí donde le vamos a poner el coliflor a conservar yo diría que unos 20 minutos a que todo se incorpore y que salgan los sabores y que hierva la salsa vamos a mirar si al incorporar el coliflor es suficiente salsa o no y ahí tomamos la decisión de si le ponemos más o no mmm espérense que esto está muy caliente si le ponemos más leche de coco o no yo realmente creo que no es necesario ponerle más esto tiene mucha salsa lo vamos a entonces a incorporar bien a tapar y en unos 20 minutos vengo a revisarle los sabores las hojas de cilantro y el limón yo las pondría únicamente antes de servir fuera del fuego le pondría el limón y las hojas de cilantro para que no se van a marchitar ahora les vuelvo a mostrar cómo nos quedó el plato bueno después de 20 minutos miren cómo quedó el coliflor entonces para servirlo vamos a ponerlo aquí en la bandeja quitamos las hojas de laurel ya las voy a quitar y como ven es suficiente salsa como les dije y terminamos con hojas de cilantro y el jugo de medio limón enjoy un momento 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 Gracias.